Bingo, bingo Estoy en deuda conmigo primo, por eso escribo El hijaputa adentro dice lo que hago, solo lo sigo Me trajo hasta aquí por el camino, sacudo el polvo en cada destino El barro del vestido, un humeado del infierno, por eso os llama lo que digo Ay, sí o no, ya, no voy fumado, me da jodía, saico Cada cuando es un manifiesto, me he munido y detesto Testigo de mi arresto mental, me he tapado fumar y ya ni eso Maricón del todo, si miro al Shaolin, es el propósito Barrer y barrer el templo, profurarme dolor hasta no sentirlo Colgarme por el cuello, meditando cuerpo y espíritu Duro como una roca flexible y dúctil, como los mocos que te comes Por no escupirlos, arranco negro desde el pulmón Que me abocana de verdad, pues la mía, y la mía, y la mía Y la lengua dormía, no mala hora Sabe de carnet, de dulces, de amargos, de tragos, de rezos, de carnes De pescados, de susurros, de gritos, de risas, de llantos Sabe decir lo que quieres oír y mentir Escupir la jodía verdad, va a doler cuando va harto de tragar Busca en tu oreja y déjalo, ve da justa, esperando la respuesta Salta por ti, látigo de león cautivo en el circo Loca y sin traba, modula lo que tramo Parece sencillo, no lo es, instrumento es Trabajo cuesta arriba, cuesta abajo Ponte unos meses a dieta de ajo y si vuelves Yo no lo sé, hip hop es tu perpaciente Ya lo sabes, aceptar incompatibilidades Es jodido, da el giro a ver el rol aprendido Mira hacia ese punto, desde el mío, ¿qué ves? Pues ahí la tienes, ahora me crees Pies y correr de miedo otra vez Bien aquí, bien, monstruos pa' niños La abominación dentro, ¿qué pasa si la ves? Que la tomas del hombre y dices Vamos, y si no hay acuerdo hasta el fondo del lago Y ver cómo te hundes under arrest Toda la fucking life se la vi No es una revista, ni soy portada Walter Mitty trabaja y sueña a la vez Es el héroe y no lo sabe Mira tanto pa' allá que no ve de cerca Y tiene cojones toda la vida Currando fotogramas Estoy en deuda conmigo, primo Por eso escribo El hijoputa adentro dice lo que hago Solo le sigo Estoy en deuda conmigo, primo Por eso escribo El hijoputa adentro dice lo que hago Solo le sigo Me trajo hasta aquí por el camino Sacude el polvo en cada destino El vago del vestido Aún humeando del infierno Por eso es que ama lo que digo Ay, sí o no, ya No voy fumado, me da jodía, psycho Cada juego es un manifiesto Ni amo ni detesto Testigo de mi arresto mental Mientras pa' fumar Ya ni eso, maricón del todo Si miro al Shaolin Es el propósito Barrer y barrer el templo Procurarme dolor hasta no sentirlo Colgarme por el cuello Meditando cuerpo y espíritu Duro como una roca Flexible y útil Como los locos que se comen Por no escupirlos Arranco negro desde el pulmón Quema bocana de verdad Pues la mía Y la mía, y la mía Y la lengua dormía Dómalo ahora Sabe de carnet De dulces, de amargos De tragos, de rezos, de carnes De pescados, de chusurros De gritos, de risas, de llatos Sabe decir lo que quieres oír Y mentir Escupir la jodía verdad Va a doler cuando va harta De tragar Busca en tu oreja Y déjalo, me da justo Esperando la respuesta Salta por ti La rigo de león Cautivo en el circo Loca y sin traba Podula lo que tramo Parece sencillo No lo es Instrumento es Trabajo cuesta arriba Cuesta abajo Ponte unos meses A dieta de ajo Y si vuelves Yo no lo sé Hip hop estupefaciente Ya lo sabes Aceptar incompatibilidades Es jodido Da el giro a ver el rol Aprendido Mira hacia ese punto Desde el mío ¿Qué ves? Pues ahí la tienes Ahora me crees Pies y correr de miedo Otra vez Bien aquí Bien monstruos pa' niños La abominación dentro ¿Qué pasa si la ves? Que la tomas del hombro Y dices vamos Y si no hay acuerdo Hasta el fondo del lago Y ver como Joe Desundererast Toda la fucking life Se la vi No es una revista Ni soy portada Walter Minty Trabaja y sueña a la vez Es el héroe No lo sabe Mira tanto pa' ya Que no ve de cerca Y tiene cojones Toda la vida Currando fotogramas Into the traje Rorsal End of End of End of Gracias por ver el video.